Atendiendo sus denuncias en voz alta, esta mañana acudimos a la avenida Verástegui, donde se está ejecutando una obra de pavimentación, que inició desde el mes de julio. La queja se dio en torno a que presuntamente la obra no avanza. Acudimos con el director de obras públicas, José Antonio Rivera Guerra, a quien desafortunadamente no encontramos. Al dirigirnos a la obra, nos encontramos con la ingeniero Yadid Elizabeth Larga Álvarez, quien nos comentó técnicamente el por qué el retraso de la obra, y dijo, la obra tenía que haberse entregado el 5 de noviembre. El retraso se debe a que por el lugar cruzan tres acequias de agua, lo que ocasiona infiltraciones, que de no repararse en este momento, dañarían el pavimento y la obra no duraría. Aunado a esto, la lluvia del pasado 23 de noviembre, anegó la parte que estaba compactada, lo que impidió que siguieran trabajando. Al cumplirse con el plazo establecido con el contrato en el ayuntamiento, se pidió otro mes más, que el día de ayer, 5 de diciembre, se cumplió. Y la obra no está terminada, por lo que se hará un nuevo acuerdo entre la empresa constructora y el ayuntamiento, puesto que las filtraciones de agua están ocasionando este retraso. Para este día, 6 de diciembre, ya se pavimentó al menos el 80% de la obra. Solo faltan alrededor de 150 metros, que es donde más filtración de agua se ha registrado. Finalmente dijo, que ahora se tienen que hacer filtros de agua, para evitar que el pavimento se dañe, lo que causará más retraso en esta importante obra.